Hola, los invito para que conozcan... ¿Qué es lo que otra vez? Perdón, perdón. Que conozcan mi historia. Yo quiero hacer así como super cámaras, o sea, como un caracol de hola, bienvenidos. Pero no puedo. Esta historia tiene como varias partes, pero mi pasión por la docencia empezó de muy niña, muy muy niña, porque mi madre es profesora. Pero fue como una docencia como un poco rebelde porque no estaba tan de acuerdo con todo lo que ella hacía, porque era profesora de colegio y primaria. Yo siempre dije como si soy docente o profesora alguna vez, quiero trabajar en universidad. Porque yo, resulta que yo llegué a la universidad y, bueno, siempre fui muy juiciosa en el estudio, pero terminé haciendo todos los cursos de monitoría, todos los cursos de semillero de investigación, fui monitora de muchos profesores y recuerdo que una vez dije como que, profe, algún día me gustaría ser profesora de una cátedra. Y el que estaba en ese momento siendo el jefe me dijo, ¿tú te atreves a hacerlo? Y le dije, sí, yo sí, yo puedo. Y al siguiente semestre me dijo como, bueno, tienes una cátedra asignada, ya me había graduado, ya estudiaba la especialización. Entonces como, eso fue como un pequeño susto, pero creo que fue el momento en el que me di cuenta que efectivamente todo el camino que había recorrido de cursos y de certificaciones y de monitorías me habían dado como fruto el hecho de sentirme responsable de una cátedra. Y ya, eso han pasado como 12 años tal vez y aquí sigo con la misma pasión, con el mismo entusiasmo. Entonces, creo que ese fue el momento del salto, así como, uy. Contra la pasión se ha dicho tanto como si fuera lo malo de lo humano, pero creo que la pasión es una cosa implacable que te hace moverte a hacer cosas que tal vez no pensaste que eras capaz. Y hay una frase de Mandela que siempre recuerdo, es como que si tú crees que vives la pasión al mínimo, te estás negando como a la vida que eres capaz de vivir. Entonces, siempre pienso que, que dictar una clase o asumir una cátedra al mínimo no es ponerle pasión, sino es como al máximo dar lo mejor, así solamente tengas 16 semanas, pero es como el momento para hacerlo. Me gustan los conciertos, me gusta la pintura, me gusta la poesía, todo lo que tenga que ver con las humanidades y con las artes, las expresiones artísticas, me encantan. Insistir o cultivar el amor, el aprecio, el afecto, si el gusto por las artes me ha permitido mantenerme tantos años en mi trabajo, en mi cátedra, porque es un ejercicio de replantearse, repensarse, o sea, redescubrirse todo el tiempo. Como si la vida los pone frente a mí para recordarme de que estamos hechos, y la vida me pone frente a ellos para mostrarles que la vida tiene como otro sentido, otra capacidad de pensarse, la manera creativa de plantearse una vida profesional. Es decir, las clases no están hechas para que ustedes se vayan o los estudiantes se vayan llenos de conocimiento, sino que tengan la capacidad de utilizar ese conocimiento para ser felices, para ser buenas personas, para recordar que son humanos, que son frágiles, que son débiles, que no son perfectos, que no tienen la vida ni el éxito garantizado. Yo no me he aburrido, hasta ahora no me he aburrido. A veces me aburro como de decir, no tengo más tiempo, o quisiera que estas fuera una primera fase, una segunda fase, pero, o sea, no siento eso, no lo he sentido todavía. Lo siento, me gustan mis clases. Kelly, en una palabra, es libertad.